Uy, uy, recuerden, el que ríe último, ríe peor. Aristrocates una vez se sentó con sus amigos filósofos, una vez se sentó con el buen, ¿cómo se llamaba? Con el buen, pues ahí con Chayanne, una vez se sentó con el cantante Chayanne y dijo, el que ríe al último, ríe peor. Y Chayanne le dice, no hay nada más difícil que vivir sin ti, así dijo. ¿Saben qué? ¿Saben de algo que me he estado dando cuenta el día de hoy? Mientras terminamos esta encuesta. Amigos, yo no soy cualquier persona, ¿eh? Y se los digo de la manera, se los digo de la manera más humilde posible, yo no soy cualquier persona, ¿eh? Yo no soy cualquier persona. Y déjenme les digo por qué. Yo literalmente he peleado con cocodrilos. Yo me puedo balancear sobre un hilo cargando, si yo quiero, más de 500 kilos. Le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo. ¿Y qué creen? He cruzado 100 laberintos y nunca me confundo. Para pensar. A pensar, señores. Para pensar, señores. Para pensar. Grande reflexión, ¿eh? Grande reflexión, así es. Sí, es.